Muy buenas, ¿qué tal están? Miércoles 29 de diciembre, vamos finalizando este mes de diciembre, nosotros lo hacemos con todos ustedes desde aquí desde 8 Televisión, vamos a hablar de muchos temas, por ejemplo, lo que está ocurriendo con esta imagen en la foto de lo que ocurre en calle Corredera. Como ven, los adoquines vuelven a estar fuera de su sitio. Vamos a hablar de este asunto en este programa, pero antes arrancamos con el balance, balance que realiza la regidora jerezana Mamen Sánchez, dice la alcaldesa que hace un balance muy positivo con inversión, inversión en el centro histórico y también en los barrios de la ciudad. Espacios de otro tipo, espacios públicos de ese urbanismo vertebrador e integrador y de dos grandes actuaciones que concentran gran parte del esfuerzo de este ayuntamiento. Por una parte, el plan de regeneración del centro histórico y por otra parte, el plan de actuación en los barrios. Sobre el centro histórico ya son perceptibles los efectos de los registros de solares de venta forzosa, una medida súper acertada que está contribuyendo a animar y a dinamizar las rehabilitaciones y las nuevas construcciones en esta zona. En 2021, el Ayuntamiento de Jerez ha concedido 38 licencias que permitirán la construcción también de 175 viviendas. En nuestros barrios, la acción ha sido incesante a lo largo del año, con actuaciones de alumbrado, reasfaltado, fuentes públicas, acerado, reorganizaciones. En zonas, bueno, estaría aquí mucho tiempo, porque hemos tocado muchos, muchos barrios y todos los distritos. Si en el centro, con las licencias concedidas, se ha conseguido una inversión de 5.263.000 euros, en lo que hemos invertido en los barrios ha sido casi 6 millones de euros en regeneración, en actuaciones de regeneraciones urbanas. Cabe también destacar, bueno, pues las renovaciones de los parques infantiles, la construcción también de biosaludables instalaciones nuevas, los parques infantiles de la zona rural. No nos podemos olvidar de una zona en la que estamos invirtiendo como nunca, en nuestras barriadas rurales. Y también vamos a estar en el programa del día de hoy, en la Plaza del Arenal, con los mercaderes, con ese mercado de Navidad que han sufrido un robo en cuatro puestos, se han llevado casi 1.000 euros en material, unos materiales que estaban previstos vender en esta fecha navideña, pero que hay incertidumbre por la falta de seguridad, como le digo, un tema que vamos a tratar aquí en Uyjerece. Pero antes vamos a escuchar a Rubén Pérez, delegado de movilidad, hablando sobre la seguridad vial. Unas mejoras que se están llevando a cabo en la calzada, en los firmes de nuestra ciudad y, por ejemplo, se está elevando algún que otro paso de peatones y también instalando nuevas luminarias para mejorar, como decimos, la seguridad vial de Jerez. Bueno, pues aquí se está actuando ahora mismo para elevar uno de los pasos que se incluyen en ese plan de mejora de la seguridad vial, en base a un informe exhaustivo que hizo nuestra policía local, pues los puntos que eran más conflictivos de la ciudad. Este es uno de los muchos puntos donde se está actuando. La estrategia que se emplea aquí es la de un paso elevado en otros puntos de la ciudad. La estrategia va a ser o está siendo una iluminación especial, unos pasos de alta visibilidad y con este esfuerzo que se realiza desde el Gobierno, pues entendemos que profundizamos en esa seguridad vial, pensando mucho, sobre todo en la seguridad peatonal. Y seguimos hablando de Jerez. En este caso, en nuestra ciudad ha tenido lugar una rueda de prensa de la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas. Ha estado en la sede del partido aquí en nuestra ciudad de Jerez, muy cerca de estos estudios. Ha hablado de la provincia. Habla también de Andalucía y de nuestro país. Vamos a escucharla lo que comentaba la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas. Hemos sacado adelante normas que creemos que son importantes para España, como la Ley del Cambio Climático o la Ley de Leyes y Cambios Normativos relacionados con la mejora de la vida de las personas con discapacidad. Pero, sin duda alguna, estas Navidades yo creo que el tema principal en las familias, el tema principal en los hogares españoles es, por un lado, pues la recuperación económica, el empleo, el llegar a final de mes, pero también, por otro lado, sigue siendo la pandemia y los contagios. Desde Ciudadanos queremos ser muy claros. Estamos en una fase diferente de la pandemia. Por tanto, las soluciones y las medidas tienen que ser diferentes a las que se han ido tomando en fases anteriores. Nosotros hoy vamos a registrar de nuevo en el Congreso de los Diputados una propuesta para que se haga de manera urgente un plan de testeo masivo. Un plan de testeo masivo porque sabemos que la mejor manera de poder recuperar la actividad económica, de poder defender la salud mental de los españoles, que ya estamos muy cansados de las restricciones y poder luchar contra esta pandemia, es que todos los españoles tengan accesibles test. No puede ser que en Portugal o en Francia los test valgan muchísimo menos y sean muchísimo más accesibles, que los puedas comprar en un supermercado, y aquí los españoles se han pasado horas y horas haciendo cola, pagando 150, 160 y 170 euros por una PCR y yendo a las farmacias y que no haya test. Y continuamos aquí en Uijerece, pero ahora vamos, llamen a los niños, porque ahora vamos a tener un momento para la magia, para la ilusión, y como les comentábamos el lunes pasado, ya tenemos cerrado el recorrido de la cabalgata, tanto para los Reyes Magos como la cabalgata de la cartera real. Y les digo que hoy es un día mágico para la ilusión, porque está con nosotros, tengo ese privilegio, bueno, y también lo tienen ustedes en casa, de conversar un ratito, de verle y hablar con ella de la cartera real. Muy buenas carteras, ¿qué tal, cómo estamos? Pues nada, súper contenta, muy nerviosa y a la vez súper ilusionada. Bueno, no viene sola, viene con uno de tu mano derecha, con un chambelán, que es el que te está ayudando en este recorrido y en este trabajo tan complicado de recoger todas las cartas de los Reyes Magos. Pues sí, tengo el honor de que me ayude, de que me acompañe a recoger todas esas cartas con los sueños de los niños. Detrás también hay muchísima gente, bueno, el colegio de María Auxiliadora, el grupo MAIN, Movimiento SCAU, muchísima gente también ayudando, hermandades. No me puedo quejar, porque la verdad que es mucho trabajo, son muchos niños, tenemos que hacerlo también muy bien para que todas esas cartas lleguen a donde tienen que llegar y se cumplan. Y un trabajo muy complicado, pero muy bonito también el de esta en verdad, ¿no?, en el que habéis estado ahí codo con codo junto con todo ese equipo de la cartera real, por ejemplo, en el colegio de María Auxiliadora, recogiendo unas cartas que no pueden ser en el colegio, sino que tuviste que ir puerta a puerta, ¿no? Bueno, así es, vamos, fue con la cartera real que es muy fácil y hace muchas cosas porque se ofrece a todos, no te dice nada que no, y ella por la ilusión de los niños lo hace todo. Entonces vino la idea desde un padre de la clase de tres años y entonces los padres estuvieron todos de acuerdo y nada, pues decidimos ir a visitar a estos niños que estaban en sus casas porque la cartera fue ese día al colegio a entregarle la carta a todos los niños que asistían ese día al colegio, menos la clase de tres años B. Entonces pues le ofrecimos la cartera si querían asistir y ella aceptó directamente y nada, pues fuimos a cada casa de los niños que era su último día de confinamiento. Claro, porque estaban confinados, estaban cada uno en sus casas y bueno, si no podían ir a ver la cartera, la cartera va a verlo a ellos. Exactamente, así es. Bueno, y la cabalgata, la cabalgata que por primera vez en la historia va a salir de IFECA, se va a tener la entrega de llaves de la ciudad a esa ceremonia final en los claustros de Santo Domingo, no en el Alcázar, pero decirle a todas las personas que en el Alcázar sí va a estar la cartera real, ¿no? Exacto, en el Alcázar vamos a estar el día 3 y el día 4 en horario de mañana de 11 a 2 y de 5 a 8 y media de la tarde, si creo recordar. Y eso, animar a la gente, siempre con las medidas de seguridad correspondientes, ¿vale? Distancia, mascarilla, gel, pues intentar que los niños puedan entregar sus cartas. Entonces estaremos allí bien organizados, con todo el complejo tan maravilloso como es el Alcázar que nos puede rodear y haremos todo lo que esté en nuestras manos para que sea lo mejor posible y lo más seguro. ¿Cómo se están portando los niños jerezanos? Pues yo creo que se han portado súper bien, que se lo merecen porque después de casi ya dos años que llevamos de esta pandemia, de ser unos héroes porque han estado en sus casas estudiando, sin sus profesores, sin salir a los parques, se han portado súper bien en los colegios con sus mascarillas, han cumplido las normas. Creo que se lo merecen todos, que los reyes los han vigilado, los han visto y son unos niños maravillosos que se han portado súper bien. Bueno, los Shambelan también están ahí luchando por que todos los pequeños tengan su cartita, una cartita, que bueno, que también este año se ha visto modificado, ¿no? Lo que es el diseño. Sí, este año se ha cambiado el diseño, la cartera real es que tiene muy buenos gustos, la cartera real es que es excepcional. Y ya le digo, ha quedado estupendamente con el logotipo de ella y con la imagen de los tres reyes magos. Y la cabalgata del diseño, ¿qué novedades hay? ¿Cómo va a transcurrir? ¿Cuántas carrozas? ¿Qué nos pueden confirmar de la cabalgata? Bueno, las carrozas son las mismas que todos los años, ¿no? Que con el Gran Vizir son dos carrozas. El sentido de la cabalgata sí que es un poco la idea de una cabalgata de ilusión, donde los protagonistas van a ser los niños, va a ir orientada a superhéroes, porque tanto los niños, por ejemplo, que han estado confinados por el tema de la pandemia, como los niños con los que trabajamos, el equipo mío de mi trabajo, ¿no? De matemática contra la lucemia infantil, que son los niños del hospital, son todos unos superhéroes. Entonces, para mí el símbolo de toda la cabalgata son ellos y es el conjunto de todos los niños, tanto los niños del hospital como los niños de Jerez, que son unos superhéroes, por su comportamiento, por su lucha, por haber superado todos estos obstáculos que nos ha puesto la vida a cada uno. Lo que sí es un día para la ilusión, un día para disfrutar, para echar con los pequeños, los mayores, pero es muy importante la mascarilla, la distancia social, aunque también el recorrido se va a modificar, va a tomar por calles muchas más amplias que los recorridos anteriores, pero eso sí, siempre guardando las distancias, ¿no? Porque es muy importante disfrutar, pero con precaución. Exacto. Intentar, pues, que las personas que estén en la calle mantengan la distancia. Las dos cabalgatas se han pensado para que sea por calles anchas, para que, por ejemplo, la de los Reyes sea un poco más larga y la gente pueda verla desde un sitio más tranquilo, con más distancia de seguridad. Yo pido, pues, a la gente de Jerez que eso, que con tranquilidad, que con sus mascarillas, que con su distanciamiento, pues, podamos tener todo ese día tan ilusionante que esperamos. Claro. Y ustedes, los chambelán, que estáis tan cerquita de los pajas reales, ¿qué se respira? ¿Cómo está el ambiente? Porque me imagino que ellos, que tienen un camino mucho más largo, están un poco más cansados, ¿no? Bueno, no te creas, ¿vale? Porque como todos lo hacemos con tanta ilusión, con tanto amor, y sobre todo para la causa que es, que para los niños, la verdad que el cansancio después te recompensa con la cara de felicidad que le ve a cada uno de cada niño. Entonces, pues, el cansancio queda a la espalda y se acabó. Y con ganar, sobre todo, también te tiras muchos caramelos y muchas cartas en cuanto a tu cabalgata, ¿no? Bueno, cartas tenemos para darlas a todos los niños de Jerez. Y cartas súper, súper bonitas, ¿no? Donde quiero que plasmen todos sus sueños, todas las ilusiones, pero ya no solo para los niños, también para los mayores. Hemos repartido cartas hasta a las monjitas. Es que yo creo que todo el mundo tiene derecho, tanto niños como no niños, para poder plasmar sus sueños, sus esperanzas, sus ilusiones, porque después de estos dos años creo que hay muchas, muchas cosas que pedir a los reyes magos. Bueno, estamos viendo también imágenes en todo este momento de la cabalgata del Gran Visir de años anteriores. Yo creo que en Jerez, y sobre todo los pequeños, tienen ganas de vivir otra vez esa magia por las calles de nuestra ciudad. Tienen que tener muchísimas ganas, porque ya te digo, hay niños, ¿no? Que lo comentábamos también, como estos niños de tres años, que hace dos años tenían uno. Es imposible que hayan visto nada. O los de cuatro, los de cinco, a lo mejor no tienen recuerdo. Luego, para muchos niños de Jerez, es un primer contacto con esta magia, con esta ilusión, tanto de la cartera como de los reyes magos. Deben de ser sus primeras Navidades viviendo esta experiencia tan bonita. Así que yo creo que va a ser mágico. Bueno, y los de San Belán, ¿cómo están? ¿Cómo estáis en este momento? ¿Estáis preparando mucho? Porque me imagino que tenéis muchas cartas que leer. No sé cómo lo estáis haciendo, ¿cómo estáis clasificando las cartas? Bueno, ahora estamos preparándonos todos tranquilitos, con mucha precaución, y sobre todo leyendo al detalle todas las cosas que los niños están pidiendo. Que no queremos que les falte nada a nadie este año. ¿Qué es lo que más piden los pequeños de Jerez? Pues mira, sobre todo muchos superhéroes. Yo siempre escucho superhéroes, superhéroes, y encima tenemos la suerte que este año vienen los superhéroes a la cabalgata también. Entonces, el tema del niño siempre son superhéroes, las niñas cocinitas, muñequitas, que también algunas piden superhéroes, que también están ahí. Pero sobre todo es eso. Y bueno, unas cartas que ya hemos leído, ¿no? Para adelantar el trabajo, que nos ha sorprendido, es que piden para los abuelos. Eso ya es muy, muy, muy emocionante. Piden para sus padres, pero que no les falten los regalitos a sus abuelos. Entonces, super bonito, ya te digo, que esto sea ilusionante tanto para los niños como para los niños. Es que yo creo que estos días de cabalgata, tanto de la cartera real como de los reyes magos, son días de ilusión tanto para los pequeños como los mayores. Y también, si hablamos de superhéroes, ellos dos, tanto los pequeños como los abuelos, son los que nos han enseñado a cómo hay que vivir y a cómo hay que sobrepasar todos los baches, por ejemplo, de esta pandemia de la COVID-19, ¿no? Pues sí, son ejemplos a seguir, tanto los mayores como los niños. Y más los mayores que tienen un largo recorrido de vida, tienen más experiencia y también su comportamiento ha sido ejemplar. Y además creo que son los que, aparte de los niños, les ha afectado un poco todo el tema del confinamiento y necesitan volver a las calles, volver a estar con sus nietos, jugar en los parques. Luego, es maravilloso ver cómo los niños se acuerdan de sus abuelos en las cartas. Eso es muy bonito y yo creo que también es muy, muy, muy bonito. Y como lo digo, es ese momento de magia que tienen también en la cartera real junto con sus acompañantes. Ya lo único que queda es en recordar la hora de salida, a qué hora sale la comitiva del Parque González-Ontoria. Pues mira, este año hay una novedad también y es que la cabalgata de la cartera real tiene el tramo de silencio. La zona inclusiva donde pueden ir las personas que tengan alguna discapacidad, las personas que necesiten ese tramo de silencio, los niños. Por lo tanto, se va a salir cuatro y media por ese tramo de cuatro y media. Bueno, cuatro y media en la entrada para el tramo de silencio. La cabalgata comienza a las cinco por la feria en el tramo de silencio y después a las cinco y media ya estaremos en la calle. En la calle y luego cogerá por la zona de Sevilla, Álvaro Domés, Sevilla y luego llega aquí a los claustros. Exacto, donde tendremos la entrega de llaves y esperaremos irnos a la Alcázar y esperar a que los reyes vengan. Muchas gracias por estar tanto a San Belán como a la cartera real. Y bueno, vamos a finalizar viendo un pequeño vídeo de lo que hablábamos antes de esa llegada al Colegio de María Osiradora. Pero antes, bueno, yo le voy a dejar mi carta, le voy a dejar aquí todo mi deseo porque, bueno, yo creo que he sido un niño, no tan pequeño, pero bueno, este año, así que bueno, le dejo aquí mi carta y yo espero que Melchor, Gaffa y Baltasar, yo espero que Melchor, que es mi rey preferido. Se lo haré llegar seguramente a Melchor y además es que creo que lo bonito de todo esto es que todos tenemos el espíritu de niños y que se reflejan nuestras cartas. Muchas gracias y bueno, nos vemos en la cabalgata, yo os pediré algún que otro caramelo y ya nos veremos por allí. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Y nosotros vamos a continuar, seguimos aquí en Uyjerez, seguimos con más temas de actualidad y sobre todo hablando de nuestra ciudad. Y seguimos aquí en Uyjerez, vamos a seguir hablando de jerezanos, jerezanos que triunfan en lo suyo, en este caso en el water polo. Tenemos contacto con videollamada, a través de videollamada desde Barcelona con Mario Tenorio. Mario, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. Me alegro mucho de verte, de hablar contigo también. Bueno, veo que estás bien, aunque estás pasando ahora por hechos de la COVID-19, por la pandemia. Seguro que te vas a recuperar, pero antes que nada, enhorabuena, enhorabuena por ser nombrado mejor jugador de water polo a nivel nacional. Muchísimas gracias, tío. La verdad que es un placer compartirlo con todos vosotros. Bueno, y un jerezano, un jerezano que triunfa, como decía al principio, un jerezano que cumple poco a poco su sueño, y en este caso, en tu equipo, en el San Andreu. Sí, sí, totalmente. Compartirlo con vosotros y con el San Andreu, la verdad que siempre es un plus, un plus de motivación para seguir adelante. La verdad que sí. ¿Cómo va el campeonato? ¿Cómo van estos meses? Que bueno, que es un poco complicado y extraño, ¿no? Con esto de la pandemia. Sí, la verdad que se están resumiendo los partidos todos muy juntos, porque en marzo terminamos todo. O sea, 20 de marzo termina la Liga, tenemos Copa del Rey, no tenemos ningún fin de semana libre, porque vienen 12 partidos a tope, más la Copa del Rey, 13, que nos ha tocado el Atlético de Barcelona, el actual campeón de la Copa del Rey. Nada fácil estos partidos, pero que bueno, que con motivación, con ganas, con esfuerzo, ilusión, se consiguen todos los objetivos y en este caso, bueno, te he escuchado también, te he leído por redes sociales que cuando te nombraba mejor jugador, te acordaba de tus comienzos, te acordaba de esta, que es tu ciudad, que siempre lo será de Jerez y también de tus jugadores, de tus amigos del DKV Jerez. Por supuesto, sin ellos todo esto no sería posible. Ellos me han dado todas las oportunidades del mundo para que yo pudiera estar aquí. Eso yo lo quería agradecer siempre. ¿Y la familia, cómo está la familia? Porque imagino que se siente orgullosa de ti, ¿no? Bueno, la familia, mi familia es increíble, la verdad que el apoyo incondicional de ellos es brutal, brutal. Ellos siempre están conmigo día a día, juegan conmigo siempre, siempre están conmigo. Bueno, para los que no conozcan a Mario, Mario tiene 22 años, es jerezano de nuestra ciudad desde muy jovencito. Empezaste con eso de los 12, 13, 14 años, ¿no? Sí, empecé un poquito, bueno, 9 años, 10 años empecé a nadar y tal y ya he dedicado a Waterpol. Y con 15 me fui a Barcelona. Eso, con 15 te fue. Y tú, el Mario Tenorio de 9 años, que comenzaba en la piscina, o el de 14, que se iba para Barcelona con esa mochila cargada de ilusiones, también imagino que de mucho miedo e incertidumbre, ¿se imaginaba que iba a ser el mejor jugador nacional de este pasado mes de noviembre? ¿Te imaginaba estar donde está? Porque también estás con la selección española. Bueno, la verdad es que no me esperaba nada, no me esperaba nada. Bueno, Mario, como me estabas comentando, que estabas muy ilusionado, ya lo único que hay que desearte es esa mejoría en esta pandemia, que sigamos disfrutando contigo, viéndote jugar y a ver si te pasa también por esta ciudad. Cuando acabe todo este campeonato, nos vemos, charlamos un poco y hacemos otra entrevista, si quieres, pero aquí desde el plató. Mario, un abrazo y muchas gracias por estar con nosotros y enhorabuena de nuevo. Por supuesto. Muchísimas gracias, tío. Muchas gracias. Muchas gracias. Nosotros continuamos, seguimos aquí en Hoy Jerez, seguimos hablando de la actualidad de nuestra ciudad.